Hola, me llamo Juan Ramón Castro Encinas, represento a Walmart Carretera Internacional Supercenter 2646 y este es mi talento, espero y sea de su agrado. Carretera Internacional 2646 Bienvenidos a Walmart, no, bienvenidos a Walmart Bienvenidos a Walmart, no, bienvenidos hoy, bienvenidos hoy Bienvenidos a Walmart, no, bienvenidos a Walmart Bienvenidos a Walmart, no, bienvenido soy, bienvenido soy Respeto por el individuo, hacer la diferencia, alcanzar las metas, compartir información Escuchar ideas y guiarnos por una dirección Justa, construir ambientes de trabajo Dignidad, máxima prioridad, integridad Conducirnos de manera honesta, profesional En acciones, con los clientes y proveedores Somos mejores, somos hermanos Buscamos la excelencia, entiéndelo paisano Somos mejores, somos asociados Buscamos la excelencia, entiéndelo Bienvenidos a Walmart, no Bienvenidos a Walmart, oh Bienvenidos a Walmart, no Bienvenidos hoy, bienvenidos hoy Compromisos para el éxito, mantener artículos con el precio correcto Brinda un mejor servicio, esencia de negocio Susperar expectativas de clientes y de socios Vive la cultura, el cliente tiene la razón Es la regla de oro, que se sientan con unión Vive la cultura, trabajamos con pasiones La regla de tres metros, la cliente es la mejor La cliente es la mejor Bienvenidos a Walmart, no No, bienvenidos a Walmart, oh Bienvenidos a Walmart, no Paz